Santa Sede, los muros no son la solución a la crisis migratoria, expresa el Papa Francisco. El muro no es una solución a la crisis migratoria que enfrenta al mundo porque solo genera más odios, advirtió el Papa Francisco durante el vuelo de regreso de Filadelfia a Estados Unidos, donde pidió construir puentes a través del diálogo entre los países involucrados. Durante el regreso a Roma, Italia, Francisco recordó sus palabras en el Congreso de Estados Unidos, donde señaló que el mundo enfrenta una crisis de refugiados, de una magnitud nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, señaló que esta crisis es el resultado de un proceso de años, porque las guerras de las que aquella gente huye son guerras de años, como son el caso de Siria, Irak y Libia. En este sentido, ante la pregunta sobre las construcciones de barreras con alambres de espino, el Papa recordó cómo terminan los muros. Todos, todos los muros caen, hoy o mañana, o dentro de 100 años, pero todos caen. No es una solución. El muro no es una solución. Francisco dijo que es verdad que en este momento Europa está en dificultades para enfrentar la llegada de refugiados. Sin embargo, pidió ser inteligentes porque viene aquella ola migratoria y no es fácil encontrar soluciones. Pero con el diálogo entre países deben encontrarlo.